¡Hola amigos y amigas! Estamos aquí en Fashion Doll, pero primero vamos a Camerín. Hola Carla, ¿cómo te sientes para el programa de hoy? Muy bien, pero me estaba probando la ropa para modelarla. Pero sí, ese vestido se te ve espectacular. Ay, gracias, ¿pero tú crees? Sí, ¿y cómo no se te va a ver bien si yo lo hice? Sí, tienes razón. Vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos con más de Fashion Doll. Con Barbie vamos a ser princesas. ¿Te gusta la peli Barbie Escuela de Princesas? De estudiante a princesa, se va a transformar. Hoy tenemos una fiesta, no podemos faltar. Vestido transformable. ¡Tres en uno! Son Barbie y sus amigas, Escuela de Princesas. ¡Vamos a vivirlo con Barbie! Volvemos de los cortes comerciales. Ahora sí, vamos con la pasarela. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Así puedo cuidar a mi bebé, a mi bebé Darle el biberón y jugar con él ¡Qué mono! Y yo, profe de dibujo A Barbie le encanta dibujar ¡Dibujar! Un gatito a un cuadro de una flor ¡Qué guay! Son Barbie canguro y Barbie profesora de dibujo ¡Vamos a vivirlo con Barbie! Ahora vamos a ver cómo le está yendo a Mel Hola, Melani ¿Y ya estás listo para la pasarela? Oh, no, aún me falta poco Ah, ok Entonces nos vemos después Mientras tanto, vamos con Carol para la pasarela ¡Pasa, Carol! ¡Vamos a unos cortes comerciales! Y ya volvemos con más de Fashion Doll Con Barbie nos vamos de fiesta Fashion, fashion, fashionista ¡Avemos seis! Nos gusta ir en descapotable ¡Vas a la moda! ¡Qué glamurosas! Fashionista Está perfecta Son las Barbie fashionistas Fiesta de gala Y su súper descapotable ¡Vamos a vivirlo con Barbie! 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 ¡Gracias! ¡Hola Barbie! ¿Quién es el novio de Barbie? Y ahora habla Graba tu voz Eres guapísima ¿Quién lo dirá con su voz? Eres guapísima Repite lo que dices Haz que Ken hable con Barbie con Ken dulces palabras Estamos en Camerín Es hora de hablar con Jessica Parker La modelo más profesional de toda América Hola Jessica ¿Cómo estás? Hola Kimberly Muy bien ¿Y tú? Te vamos a hacer unas cuantas preguntas Claro Dime ¿Desde pequeña estabas interesada en el modelaje? Oh sí Desde que tengo los 8 años soy modelo Ah ¡Qué bueno! ¿Y cuántos años llevas de ser modelo profesional? Ya cumplí 25 años en el modelaje Bastante Y desde pequeña Bueno Jessica Muchas gracias Muchas gracias por la información Que nos diste Gracias a ti Kimberly Y gracias a todos Chaíto Bueno amigos y amigas Esto ha sido todo por hoy Yo soy Kimberly Clark Y esto fue Fashion Dot Gracias a ti Gracias a ti Dariban La Es skate Choices Que ¿Qué Es El La La En La ¡Gracias!